Y seguimos en el Universo Mahatma y ahora nos vamos a la parte musical de la obra porque estuvimos conversando con Iceberg del Sur, la banda musical que por segunda temporada consecutiva trabaja con Flavio Mendoza y esto nos contaban. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bárbaro, vamos, bienvenidos. Muchas gracias por acercarse. No, gracias a vos. A las cámaras de Waycap TV. Gracias por invitar el programa. ¿Cómo los está tratando esta temporada 2018 acá en Villa Carlos Paz con Mahatma nuevamente por segundo año consecutivo? Excelente, contentos, sumando funciones. A lo loco. La situación del país que es tan por ahí difícil, es una maravilla que se puedan sumar. El otro día hicimos tres funciones el sábado. Es la única obra en todo Villa Carlos Paz que se da el lujo de hacer tres funciones encima con más de mil espectadores por función. Totalmente. Realmente es todo un suceso. También se sumaron los martes, que los martes los teníamos libres. Así que bueno, muy contentos. Y bueno, ahora hicimos un show hoy a la tarde acá en Zebra Beach. Estuvimos haciendo un exclusivo para Waycap. Tiene algunas imágenes de mi amigo Mauro, después las quiero porque son maravillosas las que hace siempre. Bueno, le contamos a la gente, por si hace falta aclarar, que ustedes forman parte de la banda musical de Mahatma ya por segundo año consecutivo en Mahatma. Pero vienen trabajando también en extravaganza. ¿Cómo es Martín la experiencia de trabajar con tres hermanos? No, la verdad que es espectacular. Yo ya venía trabajando con ellos porque, bueno, me han incluido en una de sus canciones de su último disco. Trabajando también con los estudiantiles, en otros proyectos. ¿En dónde se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron a laburar juntos? No, no, no. Esa parte no. Esa no. Bueno, corto. La historia de una amiga que vive en Carl Paz, pero estudia en Córdoba capital. Va y viene. Va y viene. ¡Voy, viene, voy, viene, voy, viene, voy, viene! Bueno, y ahora, Pepe, te quiero preguntar, ¿qué balance haces sobre la temporada de escolares? Porque bueno, Pico, lo veo que ya está retirado, ya está muy en plan familiar y demás. Pero vos con ese look rockero, me imagino, bueno, quiero escuchar tu opinión sobre cómo... Y Pico ya está muy entrado. Nunca mejor dicho. Bien, no, mirá, tuvimos una temporada. Nosotros estamos tocando desde septiembre todos los días prácticamente. Tenemos suerte, hacemos rock, a la gente le gusta la música, le gusta lo que hacemos y lo disfrutamos un montón. ¿Tienes como banda para el resto del año? ¿Tienen pensado salir con Mahatma todo el año? No, no, no está entre los planes. ¿Por qué? No porque no querramos, sino porque termina Mahatma. Se le da un cierre ahora esta temporada, así que estuvimos en el principio y en el final, que no es lo que nos pasó con nuestra vaganza que estuvo rodando por todos lados. Así que vamos a estar en el cierre que va a ser ahora el 4 de marzo, que va a ser un momento muy especial para ellos y para nosotros. Y bueno, y arrancar con todo lo que se viene. Tenemos un montón de ideas para el próximo disco. Muchos proyectos para viajar con la banda, para tocar por todos lados. Vamos a terminar de filmar ahora unos videoclips. Vamos a bajar la panza. Estamos muy motivados. Y también Iceberg del Sur tiene mucha actividad fuerte en el mundo digital, donde comparten su música en las redes sociales. Sí, tenemos muchísima actividad por ahí. Nos pueden seguir a todos los que están mirando Wake Up por Instagram, arroba Iceberg del Sur. En Twitter, arroba Iceberg del Sur. En YouTube tenemos nuestro canal Iceberg del Sur, que ahí vamos subiendo todos los videoclips. Ahora acabamos de subir hace muy poco un videoclip de la canción Vendí las cosas que compramos juntos. Otro videoclip de un tema que se llama Recuerdos del fin del mundo. Y un video que ya no tenemos hace un año y superó los 170.000 reproducciones de YouTube, que para nosotros es una sorpresa increíble, imaginate. ¿Están sorprendidos ustedes? Sí. Pongan cara de sorpresa, por favor. Iceberg del Sur está manejando muy buenos números, porque también superaron los 120.000 seguidores en Instagram también. Sí, tenemos muchos ceros, por suerte a la derecha, en ese tipo de cosas. Muy bien. Porque hay contadores que nos ponen a la izquierda y... ¿En este caso ustedes están a favor? Estamos muy contentos con eso, así que los invitamos a todos a seguirnos por las redes sociales. En especial en YouTube, que hay mucho material muy lindo. Pueden escuchar el disco entero. ¿Cómo lo buscan en el canal? ¿Cómo lo buscan Iceberg del Sur? Ponen el nombre de la banda y con el nombre de la banda alcanza para todos. Así que los invitamos a eso. Genial, chicos. Desde ya quiero agradecerles muchísimo. Un placer esta charla con ustedes. Divertida. Le invitamos a toda la gente a consumir su música, como ya está hecha la invitación. Y bueno, entonces será hasta el próximo encuentro, que espero que sea dentro de poco también. Sí. Acá en las cámaras de Wake Up TV. Muchas gracias a vos. Gracias a Mauro Prochi por siempre cubrir todo lo que estás en Carlos Paz. Es un honor para nosotros que venga un programa de tan buena calidad. Bueno. ¿Vamos redondeando? Vamos redondeando. ¿Redondeamos? Esto fue Iceberg del Sur en Wake Up TV. ¡Fuerte el aplauso! Y ahí pasaba Iceberg del Sur que no paran de crecer y desde este programa siempre le hacemos el aguante. Y ahora te digo a vos que seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. Nos buscás en Facebook, Instagram y Twitter como arrobaWakeUpTV3. Ahí ponés me gusta, seguir y estamos en contacto. Ahora vamos a una pausa y enseguida seguimos con mucho más.